El gol de Adebayor Después de una acción de muy bella factura del Real Madrid Para abrir la lata Classificación, bola levantada por Adebayor Do peito, gol Real Madrid Barcelona Valendo título Da Copa del Rey de España Start diving in Adebayor, well placed Of all the people Marcelo It's a good ball And the header, Tottenham, have problems now He was so bright as well And it was a short free corner kick From Ronaldo to Macello Bates Bernadette The 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 ¡Gracias!